¡Buenita! Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este Te Pollo Stacy Show Obviamente eligió por mí El Pollo Su tío Pollo aquí Subiendo otro videito de dibujo En el cual Estamos haciendo una Lady Loki ¿Se han visto la serie de Loki? Está buenísima ¿No? Se quedó bastante Bastante interesante Ahorita les platico un poquito del capítulo Y bueno Antes de empezar no olviden suscribirse Denle like si les gusta Y compartanlo con un compita Una amiga Su novio, su abuela Su perro Hacenlo con quien quieran ¿Va? Y bueno Vamos a dar pues Pues si Vean Como les comentaba Estábamos viendo Como dibujo mi versión de Esta señorita Lady Loki La cual En la serie es Un personaje bastante encantador Es prácticamente su contraparte Loki hombre Nada más que ella tiene Tiene su encanto propio Y bueno En eso empieza la serie Vamos a platicar Cuando En el capítulo anterior Loki La había seguido a través del portal Y Y Este Capítulo empieza cuando ella llega Ahí a las oficinas de la ABT Para Cumplir algún propósito Que todavía no se nos revela No No sabemos que Que tranza con eso Es lo más interesante A ver que pasa después Y ya Loki le alcanza Y ya se comienzan a A pelear Y a decirle cosas Y ya los iban a capturar Cuando Loki activa El aparatito este De Los portales Y Los transporta A un planeta Que obviamente Está en En un apocalipsis Porque recuerden que Lady Loki Se Se transporta a tiempos Donde hay apocalipsis Para no poder ser Rastreada Y este planeta Pues está a punto de De valer madre ¿No? Le va a caer una luna Y pues ya Son los últimos momentos De ese planeta Y bueno Ahí hay otra interacción Con Loki Y empiezan a hablar A platicar Y Loki le dice que Que te hola Que cuál es su propósito Y se pelean Y cosas bastante chidas Y bastante Bastante padres pasan Y al final Ya Lady Loki Acepta que Unirse a él Para poder salir De ese planeta Porque si no Pues se los va a cargar Y bueno Acá avanzando con el dibujo Vamos a meterle otra vez Acuarelas Como les he dicho En videos anteriores Si no se han visto Chéquenlos Pero pues hay que poner Siempre los colores Más claros Y ya después Ponerlos Más oscuros Para que vayas Para que vayas viendo Donde van las sombras Donde van brillos Y cosas así No se dificulte No se dificulte Porque si le pones un color Seguro desde el principio Ya después Está muy cabrón Corregirlo Simplemente ya no lo vas a poder Corregir Por eso es Es ideal Poner primero Los colores Claritos Y ya sobre esos Trabajar Incluso si el color No te gustó Al estar clarito Lo puedes modificar Y bueno Y bueno continuando Con la reseña del capítulo De este capítulo 3 de Loki Después ya de que Van a ver que hondan Ah porque el aparatito este Con el que se transportan Se le agotó la batería Necesitan una fuente de energía poderosa Para poder recargarlo Ya lo llevan a un tren Con engaños obviamente Logran subirse Porque se supone que ese tren Los llevaba A una nave Para poder escapar de ese planeta Y ya Entre los dos se Se hacen preguntas Se cuestionan sobre Su vida Se revela que Ambos son Son bicicletos O sea Le tiran a tocho ¿Me entienden? Y bueno Ya después Baby Loki Se echa Una pestañita Y Loki Aprovecha Para ponerse una pedota Ya despierta Y le dice No Max ¿Qué estás haciendo? Cabrón Él nos va a cargar Y si En eso llegan Los Los guardias Y empiezan a pelear Esa secuencia de acción Está bastante buena Con ambos Loki Y al final Pues acaba Aventando al pinche Loki Del tren Por la ventana Ya ella va Va con él Necesita de él Para poder escapar Pero al momento de caer El pinche Loki Cae sobre el aparatito Del cual se desmada Totalmente Y ya No lo van a poder Utilizar Para abrir otro portal Y escapar Por lo que Deciden ir A la nave Ahí está Que les contaba Para poder Irse en ella Y aquí Un dato interesante Cuando van hacia la nave Ella le revela Que estos De la TVA No son más que Son duplicados De otras personas Son variantes Como lo son ellos Y no como Le habían dicho A Loki Que eran Exclusivamente creados Para servir A la AVT No Son Son variantes De otros universos Del cual yo creo Les borraron La memoria Y los obligaron A trabajar para ellos Eso es lo más Lo más relevante De este capítulo Del cual Si es una revelación Choncha Porque ya Ya no sabemos Que quedó con la AVT Quien la domina O cuáles son sus planes Y bueno Y hay muchas teorías Al respecto Esta vez no No hablaremos De Mephisto ¿Por qué no? Mephisto no creo que salga El que Creo que maneja Los hilos En este caso es El ¿Cómo se llama este cabrón? El conquistador El conquistador El conquistador Parece ser que Él está Tras de estos hechos Y ya el capítulo Termina en que La nave Le cae Algo Y se destruye Los dos Quedan atrapados Ahí en ese planeta En ese apocalipsis Y pues ya veremos Quien Quien es el que lo rescata Para mí que va a ser Otro Loki Para mí que va a ser Este niño Loki Que no ha salido todavía Pero Podría ser Podría ser O podría ser Este El agente Mobius Que vaya a rescatarlos Y ya Ahí terminé el capítulo Lo cual Me pareció bastante chingón Es un poco lento Pero Es Para que veamos Esta interacción Bastante fascinante Entre Ambos Lokis Que se conozcan Y bueno Así acaba Ese capítulo Y así es bandita Bueno Ya para terminar No olviden Suscribirse a este chingoncísimo canal No sean así No les cuesta nada Denle Déjenme su like Su curiosísimo like Obviamente Y compartanlo banda Para que Se unan más A nuestra A nuestra comunidad Poyezca De dibujo Y de Otros desmadritos Que no he hecho otros Otro tipo de contenido Pero próximamente Estaré haciéndolo ¿Vale? Entonces Como les digo Cuídense Nos vemos Nos vemos En el próximo Besos Bye Bye Música 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 Música